En esta noche de sabor latino, Gaby Rivero y Ryan Dilelo bailan cha-cha. ¿Quiere usted dejar de planchar la ropa? ¿Lavar los trastes o barrer el piso? No se preocupe, le tenemos la solución perfecta. ¡Sí! Es la nueva fragancia llamada Bésame Love. ¡Órale! ¡Que hará que se vea siempre hermosa! ¡Hasta su marido le dirá! Bésamelo. ¿Qué daría yo? Estamos juntos, pero picados. Por llegar a tu corazón. ¡No, no, no, no! Dice... ¿Por qué daría yo? Por tener solo un momento, un poquitico de tiempo. Y que se va el reloj. Lleva mi corazón, un lugar solos los dos. No sé si quieres mi intención. ¡Ja, ja! ¡Oye! Puedes decir que soy egoísta, pero no tengo prisa. Pues sé que hoy es el día. ¡Órale! Es que te ríe solo, como respiración. ¡Geplica la decisión, baby! Dame un besito que me lleve al infinito, mirarte a los ojitos, despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito, mirarte a los ojitos, oh, 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 oh. ¿Cuánto daría yo por tener solo un momento, un poquitito de tiempo? Que se dañe el reloj de arte y corazón, un lugar solos los dos, si supieras mi intención. Dame un besito que me lleve al infinito, mirarte a los ojitos, despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito, mirarte a los ojitos, oh, 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 oh. ¡Fuertes sus aplausos!